Cuando dormía y mi corazón velaba la voz de mi amado oí. Abre, hermana mía, ábreme, paloma, que mi cabeza está cubierta de rocío y mis cabellos del relente de la noche. Metió la mano por el agujero de la cerradura y toda entera me estremecí. Me levanté corriendo y mis manos destilaron mirra, mirra fluida a mis dedos por el pestillo de la puerta. Os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Os conjuro, hijas de Jerusalén. Si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Abrí, abrí a mi amado, pero no estaba. Ya había pasado y el alma se me escapó en su huida. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé, lo llamé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que hacen la ronda, me golpearon, me desnudaron los guardias de las urayas. Os conjuro, hijas de Jerusalén. Si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Ay, si tú fueras mi hermano, te podría besar. Al encontrarte en la puerta, os conjuro, hijas de Jerusalén. Si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor.